Estamos a pocos días de elegir el próximo presidente de El Salvador. Hoy vamos a salir a las calles y vamos a hablar con los salvadoreños. A ver si ya tomaron su decisión y qué expectativas tienen del siguiente gobierno. Ahorita estoy bien deciso. No estoy muy seguro, pero todavía queda el día de mañana para pensarlo. Sí. Sí. Nayib Bukele va a ganar, como presidente va a ganar. Ok. Ok. Mire, Nayib Bukele como presidente va a ganar. Y este video yo sé que lo está viendo. Sí. Y aquí le mando un mensaje al presidente Nayib Bukele que en el próximo periodo que él va a ganar, porque él va a ganar, palabra que él va a ganar, en el próximo periodo que investigue los que están adentro de la cárcel pagando causas injustas. Porque el que no debe nada, que lo saque, pero el que debe, pues que va a ser uno, ¿verdad? Sí. Así es que, pero él sí va a ganar. Es una espera que beneficia a la mayoría de la población, porque es más pobre. Ok. Este, también hay un aumento en el salario mínimo, la canasta básica, está demasiado arriba, pues, y todas esas variables tienen que, tienen que trabajar él, ¿verdad? Bueno, lo mejor es verdad, es que hagan siempre lo bueno que han hecho para el pueblo. Ok. Porque el pueblo ha tenido un cambio, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando teníamos algo de problema, bueno, ahora ya no, ahora todo ha cambiado. Ok. Y está bueno perder tiempo. ¿Qué es lo que quiero que siempre gane el presidente Nayib? Bueno, la verdad es que no solamente mi persona, sino que toda la población tiene una incertidumbre. La incertidumbre que la población tiene es que el nuevo que gane, en caso que Nayib Bukele pierda, que volvamos al tiempo anterior. Que yo como salvadoreño y toda la gente no quisiéramos volver otra vez a la descomposición social. Que siga con los alineamientos que tiene la presidencia actual, ¿verdad? En cuanto a seguridad. En cuanto a seguridad. Bueno, tendría que ponerse de acuerdo a seguir siendo un buen gobierno. Sí. Porque la gente puede, el pueblo espera. Sí. El pueblo espera siempre que el gobierno haga lo mejor que se pueda. Yo opino de que, de que está bien, está bien. Y el pueblo está pensando darle otra oportunidad porque el pueblo ha visto la forma en que él ha trabajado. Porque, mírenme la seña, se ha amarrado los pantalones. Bueno, creo que es un beneficio para la población salvadoreña porque viene a beneficiar a la gente pues que estaba sufriendo la delincuencia más que todo. Lo sufría parte de los delincuentes, de la inseguridad que tenía la gente. Está bien, está trabajando bien, excelente. Bueno, yo no digo nada porque, verdad, el pueblo, la gente es la que manda. Si el pueblo dice votamos por el mismo, vamos adelante. Ok. Sí, porque el pueblo es el que pone el gobierno, ¿verdad? Ok. Este es un buen momento para que te suscribas y le des like al video. Recuerda que puedes dejarnos en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Lo bueno que ha hecho es amarrar los pantalones. Sí. Lo bueno, verdad. Y lo malo es que quizás no ha supervisado la canasta básica porque la canasta básica hoy está más arriba que antes. Con los tiempos de arena y los tiempos del frente. Lo más bueno que ha hecho es que se enfocó bastante en lo que la población necesitaba. Estar segura. Ok. Estar segura, sí. Ok. Y pues tal vez puede mejorar en hacer más específica esta política porque, bueno, según comentarios se dice que está muy generalizada. Ok. Porque a veces están pagando los justos por los pecadores. Ok. Puede ser que haga un cambio ahí que sea más enfático en la investigación. Ok. Y que esta política si la está llevando a cabo pues que la lleve con más respeto. De verdad que no haya mucha agresividad por parte de quienes la aplican. Ok. No, pues yo siento que la seguridad es más que todo porque a uno ya puede andar bien tranquilo. Ya no anda con ese problema que alguien le vaya a quitar las cosas. Claro que sí ha habido un buen cambio en el tiempo, en el clima, en el de aquí en San Miguel. Sí. Porque antes teníamos miedo a caminar y ahora ya no. Sí. Podemos andar de noche, de día y no hay problema. Ok. Sí. Bueno, ahorita está bueno todo lo que se ha hecho porque es lo mismo. Se reduce a que ha habido un buen cambio. Porque antes a mí me daba miedo caminar de noche. Y ahora no. Sí. Ahora puedo andar vendiendo a las 8 de la noche y no hay problema. Ok. Sí. Todo bueno, todo bueno. Bueno. Gracias. Bueno, bueno. Muchas gracias. Vaya. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Muy amable. Y para todos los que me están viendo pues les deseo que pasen una excelente y feliz tarde. Y que todo salga bien. Ánimo y adelante.